Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Madre mía, con qué ganas y con qué felicidad venimos al programa hoy. De verdad, estamos súper contentos, estamos muy, pero que muy, como digo, apacibles con la belleza de la gente que nos sigue, la gente que está con nosotros, que no tengo palabras, sobre todo, para agradeceros diariamente todo lo que hacéis. Así que, sobre todo, ya sabéis, esto es un ritual de la cadena. Os invito a que os suscribáis, que activéis la campanita para no perderos ninguna novedad. Y sobre todo, siempre intentando ir con el amor que nos caracteriza a esta comunidad que tenemos tan bonita. Y sobre todo, también darle un grandísimo me gusta, gran apoyo al canal y también a Shakira, como no, que está ahí para quedarse con nosotros para siempre. ¡Qué maravilla de mujer, de verdad! Como vosotras, como vosotros, que siempre estáis ahí al pie del cañón. Ya sabéis, me gustaría responderos más de lo que puedo. Todos los mensajes los leo, de arriba hasta abajo. A veces pongo corazoncitos cuando puedo. Y como indico, no hay ni un solo comentario negativo. Es impresionante el amor que dais a la cadena. Os amo, os deseo, os doy mil besos. De verdad, sobre todo, pulgar arriba para desear una buena energía positiva para lo que se viene. Que son, nada, dos días, tres, lo que quedan para los Vimei. Vamos a estar ahí al pie del cañón. Vamos a estar observando todo lo que sucede, evidentemente. Y como Shakira va a estar recibiendo el gran premio que todos estamos esperando. Ay, Dios mío, Shakira, cómo te quiero, cómo te amo, cómo te adoro. Es que sin ti no soy nada, lo sabes muy bien. Ay, Dios mío, qué amor. Bueno, me voy a ir de esta Moria Kasana. Además tiene nombre de Moria, como si fuera una base de orcos, de goblins. Y soy, te odio, te odio, odio a todo el mundo. Estoy harto del mundo. Y quiero hacer el daño a los demás. Un poco, ¿no? Moria, ¿no? Además, cara de, bueno, no voy a meterme con el físico de nadie. Pero bueno, no soy así, no me quiero meter con el físico de nadie. Pero bueno, se juntaron todos los tramposos juntos, decía Nat. Ay, me encanta Nat, por cierto, siempre cuando le escucho. La familia Capone, catalana, se quedaron con dinero ajeno. Le dejaron la deuda en Hacienda Shakira, Copa Davis, Caso Rubiales, Andorra. Y cuántas más cosas turbias, ¿eh? La tienen escondida bajo llave. Juan Piqué, el más sinvergüenza, decían por aquí, ¿eh? Y ahí decíamos, no, oye, esto es en portugués, otra vez. Oye, María Duarte, ¿cómo os gusta el portugués? Cuando vais a pasear un día en un yate, que un periódico te faculta para facere un reportaje. Se me interese con pesuasa, se me interese valor o genio. Bueno, ¿cuándo persista de pedir a amigo que trabalan una revista para facer a reportaje porque ningúene le les liga? No me he enterado de nada. Bueno, sí, más o menos. Que no hay nadie que quiera hacer un reportaje con ellos. Di que sí, cariño. Qué maravilla. Qué increíble. Ay, Dios mío. Mira, aquí tenemos... Bueno, le llaman la familia Capone. Hombre, sí que es verdad. Os voy a decir una cosa. Estos andares sí que es verdad que me parecen un poco Capone, ¿no? Capone que son la familia mafiosi, mafiosi italiani. Hombre, a ver, digo lo que me parece a mí, no digo que sean mafiosos, ojo, ¿eh? Pero esta foto parece como una película, ¿no? De esto que van andando todos, así, como Reservoir Dogs, un poco, ¿no? Como una película de mafiosi. Hombre, yo veo a eso y es que soy muy asustadizo. Yo veo esto y me voy corriendo. Un grupo tan grande de personas con esos trajes así negros, con guardaespaldas. ¡Uh! Quita, 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 quita. Qué miedo me da esto. De verdad, qué miedo me da, ¿eh? Y bueno, mientras tanto, bueno, ya que estamos hablando de los papás de Gerard Piqué... ¡Uy! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡No queremos ver culos! ¡Culos no, culos no, culos no queremos ver! Aquí estaría. Y este que siempre me ha encantado, decían por aquí. ¿Cabe alguna duda? Decían Gerard Piqué que se ha hecho la raya para atrás, ¿eh? Dime un jugador más guapo que Cristiano Ronaldo y desactivo mi cuenta, decían por aquí. ¡Ay, Dios mío! Decía Gerard Piqué. Bueno, igualmente aquí también tenía unos añitos, ¿eh? Unos añitos menos de los que tiene ahora, perdona que te diga. Ahora ya está más viejito el pobrecito, pero tiene dinerito. Tiene dinerito, eso sí, ¿eh? Y si lo comparamos con Cristiano Ronaldo, hombre... A ver, yo no considero que Cristiano Ronaldo sea guapo, perdona que te diga. Yo considero que Cristiano Ronaldo tiene dinero, eso sí, ¿eh? Pero ya está, igual que a Gerard Piqué. Pero el dinero que tiene, oye, dicen que ya no tiene tanto, ¿eh? Que ya se ha arruinado totalmente. Decía, dime un jugador más guapo que Cristiano Ronaldo y desactivo mi cuenta, decía Madrid total. Bueno, Gerard Piqué, decían por aquí. A mí me parece feísimo, feísimo. Vamos a ver qué es lo que le ha pasado a Gerard Piqué y cómo se ha enfadado. Parece que los nervios están pasándole factura, ¿eh? ¡Qué fuerte! ¡Ostras! ¡Ostras! Este hombre está desatado, ¿eh? este hombre yo considero que tiene un trastorno un problema grande un problema muy gordo me da miedo pero que le ha pasado a grito pelado que le ha pasado a este señor que horrible no que horrible, vamos a ver que sepáis una cosa, ya os lo digo ahora yo siempre quiero que el que está ganando le metan un gol para llegar a los penaltis para que haya más audiencia justifica, justifica el vídeo ah, para que haya más audiencia claro, lo único que te interesa es el dinero ¿verdad? claro, porque ahora necesitas dinero ¡ah! el mismo ha confirmado que está en la ruina el mismo lo ha confirmado ¿no? ¿lo ha confirmado él? ¿se confirmaría que está en la ruina? pues sí porque si lo que quiere lo ha dicho, yo deseo llegar a los penaltis porque necesito más dinero ostras está totalmente arruinado Gerard Piqué lo acaba de confirmar que fuerte me parece míralo, míralo un gol o que esté contento por un gol no estoy en contra de nadie imagínate a Teba celebrando un gol míralo, míralo, míralo ahí estaría ay Dios mío qué terror a mí me da mucho miedo este señor porque es capaz de engañar a la audiencia solo por dinero ha dicho claro, o sea tú no quieres que la audiencia lo pase bien marcando goles su equipo tú lo único que quieres es dinero ¿me estás hablando que solamente te interesa el dinero? uuuh qué fuerte me parece siempre quiero que haya goles dobles tandas de penaltis este tipo de cosas una falta de respeto claro, una falta de respeto lo que estás diciendo Gerard Piqué oh oh cuidado se ha enfadado es la audiencia 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 casi pega una mujer casi pega una mujer qué fuerte qué fuerte qué fuerte oh mirar, mirar oh shit oh shit oh shit perdona pero es que estoy alucinando quiero que lo veáis en grande esto no puedes no me lo creo no me lo creo le está a punto de pegar a una mujer pero pero qué está pasando qué está pasando amigas qué miedo me da esto lo siento tengo que ir tengo que ir al baño un momento voy al baño estoy asustadísimo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego qué está pasando no me lo creo no me lo creo no me lo creo